... ...debería ser un gesto de obligado cumplimiento en la playa... ...pero sin embargo un 50% de los españoles no usa protección solar. Yo la verdad es que no me echo crema, me meto debajo de la sombrilla, me confío. Es grasienta y se pega la arena y como que no es cómodo para estar en la playa y disfrutar. Casi siempre se me olvida, nunca me la traigo. El despiste ya no sirve como excusa, al menos en esta playa de Marbella... ...donde Fernando da a conocer su recién estrenada aventura empresarial... ...que a pie de orilla cuida la piel de los veraneantes... ...para evitar las peligrosas quemaduras solares. Intentamos crear una nueva cultura de turismo responsable... ...con respecto a nuestros visitantes para darles una buena calidad de bronceado... ...y así mejorar la experiencia vacacional. El atomizador diseñado por él mismo permite aplicar diferentes tipos de crema... ...en función de las necesidades del bañista que solicita sus servicios. Es muy cómodo porque siempre cuando te lo juntan... ...que si la arena, que si coges la arena, que si... ...y esto viene muy bien. Para los niños tenemos unas bolsitas de 30 mililitros... ...especialmente preparadas para las dimensiones de los peques... ...y esta es una alta protección 30. Porque son los menores de 18 años los más vulnerables a la exposición solar. Una quemadura solar a edades tempranas de la vida, antes de los 18 años... ...duplica el riesgo de desarrollo de cáncer de piel en la vida adulta... ...sin embargo este es el grupo de población que más se nos quema... ...y especialmente los adolescentes. Por quinto verano consecutivo el Hospital Costa del Sol... ...organiza una campaña para concienciar sobre la importancia de la fotoprotección. La idea de Fernando es poner en marcha una red de socorristas de la piel... ...en todo el litoral andaluz. En el Centro de Innovación Turística Andalucía Lab... ...recibe apoyo para consolidar su proyecto. Posicionamiento en internet y también de recoger los comentarios de los usuarios... ...donde se puede crear una red social también alrededor del cuidado de la piel. Y ya saben eso de que la piel tiene memoria... ...así que protegerla es necesario para que las vacaciones se conviertan... ...en un inmejorable recuerdo.